...pues estamos de vuelta y a continuación si les parece a ustedes vamos a dedicar unos minutitos a hablar de magia... ...nos acompañan desde el Teatro Avanti, está con nosotros Paco Santo Fimia y José el Mago Alúa... ...buenos días a los dos, bienvenidos... ...muy buenos días, ¿qué tal? ...pues vamos a hablar a continuación del Festival de Magia, el quinto Festival de Magia que ponen en marcha... ...es del Teatro Avanti, se llama pues Imagilusión, seguro que es más sonado por todos vosotros y seguro que ustedes... ...casi todos lo conocen, Paco, una edición más de Imagilusión, ¿cómo se presenta este año? Pues mejor que nunca porque siempre nos vamos superando y es lo que tratamos... ...y ya suena además bien el 5º aniversario, suena a que esto funciona y que va para adelante... ...pues comenzamos ayer presentando el Festival de Magia, el quinto Festival de Magia de Córdoba... ...en el Hospital Reina Sofía, porque también hay niños y niñas hospitalizados que a lo mejor no pueden ir... ...pues nosotros mágicamente les llevamos también allí la magia. ...y esta tarde en el Corte Inglés tenemos una... ...en ediciones anteriores ha sido en la Marquesina, ha sido en la Puerta... ...en este caso va a ser dentro del Corte Inglés en la sexta planta... ...hay allí también montado un escenario para que los niños gratuitamente... ...vayan y vean los entresijos de la magia, lo que luego van a ver... ...o algunos detalles de lo que pueden ver luego en el teatro el viernes, el sábado y el domingo. ¿Son tres días, no, en el Teatro Avanti? En el Teatro Avanti son tres días, bueno en el Corte Inglés estamos a partir de las 6, de 6 a 8... ...hoy día jueves, el viernes vamos a estar también de 6 a 8 en el Corte Inglés... ...y el sábado igualmente de 6 a 8 y por la mañana de 12 a 2 el sábado... ...esto va a estar funcionando estos tres días en la sexta planta en el Corte Inglés. ¿Y qué magos serán los que estén en el Corte Inglés? Hoy por ejemplo va a estar Frankie Maggi, conocido, creo que lo conocemos por aquí también bastante... ...porque es cordobés también, y Carlos Mayoralas, que es un chaval muy jovencito de Granada... ...también ha estado por aquí, Carlos, ¿verdad? Yo creo que sí, sí. Sí, sí. De Jaén. De Jaén, ¿no? Eso va a ser el jueves. El viernes estarán en el Corte Inglés María... ...María Bella... ...Tabares. ...Tabares, no me lo he pedido. Y Naife, que son magos, un mago y una maga de Huelva. Y el sábado, pues van a andar por allí Garibo, que va a estar también en el teatro Garibo... ...y van a estar también, van a repetir Naife y María Tabares. Luego, con respecto a las actuaciones en el Teatro Avanti... ...el viernes día 5, a las 9 de la noche, está el mago Migue. Muy importante, tengo que decir que Migue es de los únicos cuatro españoles... ...que han ganado un premio mundial en magia. Sabéis que hacemos nuestros congresos, celebramos nuestros congresos... ...a nivel regional, a nivel nacional... ...y hay uno que se hace cada tres años, que es a nivel internacional, ¿no? Es la Federación Internacional de Sociedades Mágicas que hace ese congreso... ...y ahí, pues son los premios más importantes del mundo de la magia. Entonces, han ganado este premio Juan Tamarí, lo han ganado Pepe Carros... ...lo han ganado Arturo Dascanio y Mago Migue... ...que ha sido el cuarto español que ha ganado un premio mundial. Lo tenemos aquí en Córdoba, en el Teatro Avanti... ...yo creo que hay que aprovechar e ir a verlo... ...porque además el espectáculo que lleva es su especialidad... ...o ganó en la especialidad de cartomagia, de cartas... ...pero en este caso nos lleva un espectáculo de escenario, de cabaret... ...el antiguo cabaret llevado a la magia y modernizado, ¿no? Con mucha risa, mucha guasa y, por supuesto, mucha magia. Esto va a ser el viernes a las nueve de la noche en el Teatro Avanti. Cuando acabemos allí, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a ir al Paz Duomo a seguir haciendo magia... ...estaremos allí haciendo magia de cerca... ...todos los magos que participan en el evento, en el encuentro. Y luego el sábado, pues, tenemos Magic Stream. Magic Stream son de Valencia. Van a presentar un poquito de magia también hablada y cómica... ...pero hay que estar atentos a parte del espectáculo... ...que va a ser fuego, van a ser grandes ilusiones... ...apariciones, desapariciones, levitaciones de objetos... ...una auténtica magia, ya digo. Y para el que le guste la música, la fuerza y muy medido... ...que tiene un espectáculo muy bien hecho, muy medido, musical. Tiene que venir el sábado también a las nueve de la noche a ver... ...a Magic Stream, el espectáculo que lleva James Garibo, de Valencia. Y el domingo vamos a acabar... ...más planteado y dedicado al público infantil... ...tenemos dos sesiones, una a las doce y otra a las seis de la tarde... ...con el mago Héctor, que nos presenta su espectáculo La Nueva Magia. Héctor es muy joven, es el... ...mucha gente ha ido a visitar Isla Mágica... ...pues es el mago que muestra su espectáculo allí en Isla Mágica... ...todos los días, pues lo vamos a tener también en el Teatro Avanti... ...con una magia también muy marchosa, mucho humor... ...y dedicado este domingo a las doce y a las seis de la tarde... ...al público más infantil. Ya digo que eso, quizás estamos, o nos han encasillado... ...estamos acostumbrados a ver que Teatro Avanti programa... ...mucho infantil, la verdad es que sí... ...pero ya este año también comentaba la otra vez que estuvimos aquí con vosotros... ...que estamos apostando y cada vez más estamos programando... ...para el público joven y el público más adulto, ¿no? Sí, para todas las públicas, en definitiva. Exactamente, el viernes y el sábado está más dirigido... ...o sea, a la gente joven y más mayorcito, que nos guste la magia, ¿no? Y aparte de esto, pues esta tarde inauguramos también una exposición de naipes... ...de la colección de cartas de Flying the Flying, o sea, de un servidor... ...no sé, tendré unas, no sé si llegará a mil barajas de cartas... ...no las he podido poner todas así... ...entonces vamos a hacer una muestra de diferentes naipes del mundo... ...hay otra colección de Joker, de comodines... ...ahí son una pequeña introducción al naipes, diferentes naipes de todas las épocas... ...y todos los países del mundo, la pueden ver allí en el vestíbulo del Teatro Avanti... ...está abierta en horario de taquilla, desde esta tarde hasta el domingo. También una exposición muy interesante, ¿no? Sí, además es muy divertida, porque cada carta tiene también su referencia... ...de qué baraja es, de qué país es... ...de qué consiste, qué temática esa baraja... ...por ejemplo tenemos una de caricaturas, ¿no?... ...entonces hay varias cartas de las caricaturas... ...de varias barajas de cartas de caricaturas... ...hemos elegido una nada más, ¿no?... ...y ya el año que viene continuaremos con más cartas... ...para que la gente conozca también el mundo del naipes. Pues como sabían ustedes, mucha variedad la que muestra, ¿no?... ...este festival de magia, esta imagen de ilusión... ...y que bueno, estamos viendo que son diferentes los escenarios... ...se van a realizar la magia y también dirigido a los distintos públicos... ...desde los más pequeños hasta los más adultos. Sí, procuramos siempre eso, que sea variado... ...que nos gusta más la magia hablada, la magia cómica... ...pues tenemos al mago Migue... ...que nos va a hacer las delicias en ese sentido... ...que nos gustan eso, las grandes ilusiones... ...nos gusta más un poquito de fuerza en el espectáculo... ...pues el sábado con Maestrén... ...y luego un poquito dedicado a los niños... ...pues el domingo con el mago Héctor... ...y luego pues por supuesto abierto a la gente... ...el jueves, viernes y sábado... ...en el corte inglés... ...tenemos la... ...el espacio mágico este que tenemos en la sexta planta... ...y tenemos también a José, al mago Alúa... ...al mago Alúa lo tendremos abajo... ...en la marquesina, eh... ...indicando, nos indicará mágicamente también... ...dónde están los magos, dónde pueden... ...los niños, niñas y los mayores... ...buscar los magos que estarán en la sexta planta. ...a disfrutar de ese espacio mágico. Claro que sí. Paco, como ya comentabas... ...que ayer comenzabais ya... ...con la visita al Hospital Reina Sofía... ...pues hoy ya que nos habéis visitado también a nosotros... ...también pondréis vuestro toque mágico, ¿no? Supongo que... Pues sí que venimos aquí también preparados... ...para hacer alguna cosita, por supuesto... ...que la gente vea lo que... ...es un adelanto... ...aquí lo que aprovechamos siempre en televisión... ...que lo que se puede hacer es magia de cerca... ...magia con cartas... ...que no se puede hacer en un escenario... ...para eso tenemos a esos artistas... ...que traen esos aparatos con la chica que entra y sale... ...o los chicos también... ...que hay muchos espectáculos de imagen... ...en la que ya aparecen chicos en vez de chicas... ...bueno, de todo. Entonces yo he traído por aquí... ...mira, ¿qué te parece? Primero si cogemos varias cositas... ...vamos a coger por ejemplo... ...este... ...esto es un bingo... ...esto es un bingo... ...son cartones de bingo, ¿verdad? Sí, sí. Ya he mostrado a la cámara que se vea clarito... ...pero es un bingo un poco peculiar... ...no son números... ...sino que son cartas... ...entonces Rocío, ¿tú recuerdas la baraja de póker cuál es? ...son picas, corazones, tréboles y rombos, ¿verdad? Sí. Del 1 al 10... ...o sea, en vez de ser el 7 de espada... ...pues aquí estaría el 7 de picas... ...o el 9 de corazones... ...o el 2 de trébol... ...son picas, corazones, tréboles y rombos... ...se trata de lo siguiente... ...yo te voy a pedir... ...que pienses... ...que pienses... ...una carta de la baraja de póker... ...que la pienses, simplemente que la pienses, ¿vale? Sí. La tienes que decir, la no tienes que nombrar... ...porque vamos a hacer algo realmente mágico... ...algo con la mente. Yo traigo aquí también una libretita... ...y un rotulador para que tú pongas aquí... ...la carta que has pensado, ¿eh? Vale. Y en principio no quiero que se vea... ...que la vea nadie o si querés... ...bueno, la cámara sí la puede enseñar... ...pero yo me voy a volver... ...para que no piense la gente... ...es que está mirando el monitor... ...que lo tiene ahí... ...yo me voy a ir para allá... ...es que están los ojos... ...que los ojos, con esos ojos no puedo ver... ...entonces, tú piensas una carta... ...y la anotas aquí, muy clarito... ...la puedes enseñar así a la cámara... ...que casi creo que la tiene detrás... ...a ver si... ...vale, la enseña a la cámara... ...pero yo me vuelvo, ¿eh? ...pero yo no la quiero ver la carta... ...en ningún momento... ...yo me vuelvo aquí así... ...¿eh? ...y tú pones ahí... ...que tampoco la vea el mago Alúa... ...que tengo aquí a mi izquierda... ...porque claro, como somos amiguetes... ...me la puede decir... ...simplemente... ...sácala ahí... ...que la vean en casa... ...¿de acuerdo? Ya, la están viendo. La tienes, ¿no? Ahora tapa, tapa la libretita... ...que no se vea la carta... ...que me voy a volver... ...¿eh? Una carta, atención... ...una carta que Rocío ha pensado... ...y ha anotado ahí en la libreta... ...yo voy a coger ahora mis cartones... ...del bingo de póker... ...y te voy a pedir, por favor... ...que me digas si está aquí tu carta... ...tú miras ahí tu carta... ...¿por qué? ...porque donde esté tu carta... ...te voy a dar el cartón... ...está aquí, ¿no? Sí. Bien, donde esté te lo voy a dar... ...¿por qué? ...porque así te va a tocar el bingo seguro... ...si tú tienes los cartones... ...donde está tu carta... ...te va a tocar el bingo... ...que ahora que me digas... ...¿está por aquí tu carta? No. ¿No está aquí? ...pues este me lo quedo yo... ...este me lo quedo yo... ...¿está aquí tu carta? ...tampoco. Tú míralo, ¿eh? ...ahí está, tampoco está seguro... ...bueno, pues también me lo quedo yo... ...mira si está aquí tu carta... ...sí está. ...pues este te lo doy a ti... ...¿por qué? ...porque así seguro que te toca el bingo... ...si está tu carta... ...lo que pasa es que todavía no sabemos... ...yo no sé qué carta es... ...mira este de aquí, ¿aquí está tu carta? ...tampoco. ...no está, este me lo quedo yo... ...porque a mí no me va a tocar seguro... ...¿y aquí? ...¿está tu carta? ...muy bien, pues lo ponemos también por aquí... ...y aquí en este otro... ...está tu carta, ya nos quedan pocos cartones... ...¿aquí está tu carta? ...pues quédatelo tú ahí... ...muy bien... ...y nos queda por aquí... ...este último cartón... ...¿está tu carta aquí? ...no. ...seguro que no está, ¿verdad? ...muy bien... ...de tal forma que Rocío tiene... ...los cartones donde está su carta... ...la que ella anotó y la que ella pensó... ...en la... ...pensó en la mente... ...y anotó en la libretita... ...yo voy a intentar ahora... ...nombrar una carta... ...la primera que se me venga por la cabeza... ...si acierto... ...tú tienes que decir... ...Bingo... ...¿vale? ...y entonces se supone que ha salido bien... ...y que te ha tocado el bingo, ¿vale? ...lo he intentado... ...casi la tengo... ...pero no me llega... ...piensa en tu carta... ...piénsala porque ya casi la había olvidado... ...tu carta es el... ...cinco de corazones... ...sí... ...sí... ...no, sí, no, bingo... ...cinco de corazones... ...bingo, efectivamente... ...a ver, enséñala... ...la libretita... ...que vean todos que ahí está... ...el cinco de corazones... ...que es la carta que ella había pensado... ...que la había pensado ahí que no... ...vaya, vaya... ...es increíble... ...es increíble, ¿cómo lo has adivinado? ...pues eso es la magia... ...de eso se trata... ...hay un secreto... ...un secreto que no se puede desvelar... ...pero... ...que se ve que es auténtica magia... ...sin utilizar barajas... ...ni coger una carta de la toma... ...no, no, no... ...ahí con la mente... ...y tal, el cinco de corazones... ...bueno, te la devuelvo, ¿no? ...y el bingo, por supuesto... ...y el bingo también... ...que le ha tocado hoy a Rocío... ...pues muy bien... ...continuamos con otro, ¿no? ...¿continuamos con otro? ...a ver, pues continuamos por ejemplo... ...con el mago Alúa... ...claro, ya que estoy con nosotros... ...no me dejo ni hablar... ...que, que... ...bueno, yo sí voy a utilizar... ...una baraja de cartas... ...de pokés... ...que seguro que Rocío... ...como está acostumbrada con los magos, ¿no? ...conocer la baraja de pokés, ¿no, Rocío? ...sí, más o menos... ...eh, si eres tan amable... ...cojas una cartita... ...la que más te guste... ...la que más te llame la atención... ...esa te... ...ah, no, esa no... ...es por cifical... ...no, de verdad... ...ah, vale, vale... ...la que tú quieras... ...venga, esta misma... ...muy bien... ...¿te gusta, quieres cambiarla por otra? ...no, da igual... ...te gusta eso... ...sí... ...pues, importante... ...que le pongas tu firma... ...para que la carta sea única... ...¿donde, delante o de atrás? ...delante, por aquí... ...por el... ...por el dibujo, por la cara... ...tú no vas firmando cartas por ahí, ¿no, Rocío? ...no... ...no... ...más que esto para que no haya... ...ninguna carta igual a la tuya... ...a la que tú firmas... ...venga, ¿ya está, te la devuelvo? ...el rotulador, sí... ...ah, vale... ...as que así lo conseguí yo... ...muy bien... ...y ahora, Rocío... ...simplemente yo paso por aquí... ...tú me dices para cuando tú quieras... ...antes de que se acaben las cartas... ...sí, claro... ...para... ...ahí, cola por ahí... ...ahí, muy bien... ...y ahora, vamos a adivinar tu carta... ...pero de una forma más especial... ...una forma mágica... ...por ejemplo, yo me he traído aquí... ...un plastiquito transparente... ...se ve bien... ...transparente por aquí... ...muy bien, lo vamos a dejar aquí... ...y, ¿cómo voy a averiguar yo tu carta, Rocío? ...simplemente... ...con el plastiquito... ...y con tu mente... ...vamos a mezclar... ...voy a coger la primera carta... ...espero que no sea la tuya... ...no es la tuya, ¿sabes por qué lo sé? ...bueno, está firmada... ...muy bien, Rocío... ...el cinco de rombo... ...no es tu carta, ¿no? ...no... ...pues muy bien, el cinco de rombo... ...y el plastiquito... ...lo voy a meter por aquí... ...más que todo el plastiquito... ...para darle un poquito de emoción a la cosa, ¿no? ...sí... ...ahí, bien puesto... ...ahí, muy bien... ...cinco de rombo, hemos dicho... ...se ve, ¿no?, que no es la tuya... ...muy bien... ...y ahora simplemente, mira... ...con un gesto vamos a coger tu carta... ...quiero que tú la cojas... ...una carta invisible... ...cógela, cógela... ...y la lances... ...hacia... ...el plástico... ...con la carta del cinco de rombo... ...importante la cámara que tome aquí... ...bien... ...el cinco de rombo... ...esperamos que tú... ...ahí, a ver, porque va a ser Rocío y una... ...ahí, a ver... ...ahí, ahí... ...ahora sí, Rocío... ...lanza el cinco de rombo... ...ahora sí... ...¿ves cómo va cambiando, Rocío? ...¿ves? ...¿no ves cómo va cambiando? ...mira, mira, poquito, poquito... ...¿cuál era tu carta, Rocío? ...¿cuál era, cuál era? ...el diez de rombo... ...diez de rombo firmada... ...mira, mira, mira, mira... ...cómo va cambiando mágicamente... ...el cinco... ...y fíjate... ...el diez de rombo se cambió por el cinco... ...firmada con su firma de Rocío... ...y ya, como la carta te ha firmado por ti... ...te la regalo con un recuerdo... ...del quinto festival de Imagenilusión... ...no hemos quedado alucinando... ...no hemos quedado alucinando... ...yo me he quedado tan miente... ...ah, no, nada... ...por supuesto, el plástico también... ...que lo escuchaba yo... ...lo puedes mirar, comprobar que... ...no tiene absolutamente nada... ...a ver si lo vemos... ...un poquito de ilusión... ...aquí, bueno, pues... ...nada... ...no tiene nada dentro... ...las cosas de la magia, ¿no?... ...estos son las cosas de la magia... ...y fijaros aquí... ...con una baraja de cartas... ...un plastiquito... ...y unos cartones de bingo... ...se puede hacer esto... ...imaginaros en el teatro... ...con todos los medios técnicos... ...que hay ahí en un teatro... ...con lo bien que se está... ...y también sentadito... ...y en un escenario... ...lo que se puede hacer... ...lo que se puede ver... ...y también tengo que recordar... ...que rápidamente vayan... ...haciendo la reserva... ...os vamos a dar el número de teléfono... ...por si quieren hacer la reserva... ...porque... ...siempre el festival de magia... ...una cosa muy atrayente... ...dentro de los festivales que... ...que programamos en Teatro Avanti... ...y... ...y hombre... ...pues si quieren coger una buena localidad... ...eh... ...para ver si... ...la gente siempre intenta pillar un... ...un secreto... ...un truquito o algo... ...pues... ...pues que lo hagan rápido... ...el número de teléfono es el 957... ...49 11 66... ...957... ...49 11 66... ...llaman, reservan... ...y luego pueden pasar a recoger... ...su localidad... ...y ver bien cerquita la magia... ...pues os agradezco muchísimo... ...que nos hayáis acompañado... ...muchas gracias a vosotros...